y hoy en el Día Mundial de la Familia, el panorama de la principal célula de la sociedad es preocupante, pues la mayoría de problemáticas sociales como la drogadicción y la violencia son resultado de las crisis en las familias, por ejemplo en Medellín, cerca del 100% de los habitantes de calle fue expulsado de su hogar, así lo reveló la alcaldía, entre tanto estudios de la Universidad Luis Amigo revela detalles que demuestran por qué la familia está en crisis. Si la familia es el núcleo de la sociedad, es hora de preocuparse en Medellín para que las que se establezcan aporten beneficios y no sus integrantes a las calles. 98% lo que vemos en las calles es el adulto mayor expulsado por su familia. Según la academia, no son de extrañar los fenómenos sociales que vive el mundo actual con un sistema familiar en crisis. Cuando tenemos un muchacho que llega a la drogadicción es porque desde la propia familia en un alto porcentaje se ha perdido el control, se ha perdido la auditoría, el acompañamiento a ese muchacho. Cuando hay violencia va uno a mirar y es porque hay una violencia intrafamiliar. Tenemos crisis de familia en la medida en que no conocemos los cambios que hay en este momento en las dinámicas familiares, no conocemos los diferentes tipos de familia y como no las conocemos no sabemos cómo intervenirles. Coinciden en que es necesario romper los tabúes para diseñar políticas públicas que sí le apunten a fortalecer la familia, sea cual sea.